Duélale a quien duela Falfa son opcionales Lo que no es opcional Y ustedes dirán, pero bueno, que tipo tan autoritario Es que si usted ha disfrutado alguna vez De chuparse los dedos por algo delicioso Chúpese los dedos Con los anduchitos y las salsas Únicas, inigualables Que le sirven para los anduchitos En gran pollo Además tienen arepitas con nata, cochino frito Cachapa con queso, queso a la plancha Ración de pernil Y los desayunos criollos Una variedad enorme De los desayunos venezolanos en gran pollo Desde las 8 de la mañana Y si usted no ha conocido gran pollo Yo lo invito a conocer gran pollo Si señores, el restaurante para disfrutar en familia Del sabor venezolano Ofrecen el pollo en brasa más delicioso Además también tienen degustaciones Que los transportarán a Venezuela Arepitas con nata, yuca frita, cachapas, patacones Tequeños, cochino frito y más Les recomiendo no perderse su happy hour De bebidas con la mejor selección De vinos y cocteles Sangría, margarita, coco loco y piña colada Gran pollo está ubicado en el 7890 Northwest De la calle 52 En Doral, ahí tienen la dirección También pueden llamar al 786-333-3299 Y preguntar por los exquisitos platillos de gran pollo Gran pollo te espera Con sabor A Venezuela Espérenos que para allá vamos Antes Seguimos en el relato de esta historia Del susto militar Porque todo lo que está aconteciendo Está teniendo reverberancia En los cuarteles Sí señores Lo están comentando mucho Ya bastante es con que quieran entregar territorio Saltándose a la torera La constitución Y saltándose a la torera El honor militar A unos tipos que no tienen que ver Con resguardo de soberanía Con respeto a los derechos humanos Es decir Grupos fundamentalistas Dictatoriales Opresores de su pueblo Como el grupo aliado De la dictadura venezolana El gobierno de Irán Que se meterá de cabeza En el corazón De Venezuela Con un millón de hectáreas Y desde Irán Vienen todos los demás Desde Irán Vendrán Rusia Catar Puros dictadores Apoderarse Del territorio venezolano Eso por un lado Pero por otro lado La calle que arde Por eso Vean ustedes Una de las estampas Vividas ayer A este señor Nosotros lo colocamos Hace unas semanas Mostrándonos Cómo están deterioradas Las indumentarias De los trabajadores venezolanos Producto De ese salario de hambre Y ayer se preguntaba Él mismo ¿Hasta cuándo El pueblo está Arrecho? Uno no puede simular No decir Arrecho Arrecho y arrecho Bravo Bravo Muy bravo Sí señores Por cierto Quiero responder Para ustedes Parte de lo que Hací ayer En esta manifestación Este señor José Cádiz Él es enfermero De profesión Cuando usted quiera Mi querido Rock Díaz Veamos Seguro social Que va a la cara Carajo Va a la cara Viene Oble a la cara Pero aquí está Nuestro dirigente Ciudadanos 21 de noviembre Llamando a los ciudadanos A perder el miedo Hay que perder el miedo De Venezuela Maduro Ya basta Que dale coñazo Al pueblo Paga lo que debe Da un salario digno Salario digno Donde llama la ciudadanía A festejar la renuncia De Nicolás Maduro Y aquí se encuentra La represión Del gobierno Que me lo aclaren Están en este movimiento En la calle Pidiendo la destitución La renuncia De Nicolás Maduro O se trata solamente De peticiones Reivindicativas De salarios Bonos caídos Por el instructivo De ONAPRE Tenemos justamente Conectados con nosotros Desde Venezuela A este señor Que ya lo ven ahí Del lado derecho De sus pantallas Él se llama José Cádiz Él es enfermero Del otro lado está Mario de Negris Que es técnico Del área eléctrica ¿No? ¿Nerio? ¿Verdad? ¿Sí? Sí, muy buenos días Del área eléctrica ¿No? Sí, muy buenos días Ok, sí, muy buenos días Ya los voy a saludar A los dos Y como ven Ambos se están portando La indumentaria Del movimiento ciudadano 21 de noviembre Comenzamos con Mario Mario Esto es por reivindicaciones Laborales O esto es Para derrocar A Nicolás Maduro Lo que está pasando En las calles de Venezuela Muy buenos días Miguel Ángel Dios te bendiga Muy buenos días A toda tu audiencia Desde aquí de Caracas Venezuela Un gran abrazo A todos nuestros hermanos Que nos escuchan Y nos ven por Su prestigioso programa No podemos reclamar Un salario Cuando tenemos Un estado fallido Nosotros vamos A Por lo que No logró Juan Gerardo Huayco Es el cese Definitivo De la usurpación Nosotros no reconocemos A ninguna institución Del estado Violador De derechos humanos Y de violador De las libertades Fundamentales Nosotros vamos Mucho más allá Nosotros estamos Creando la masa Crítica ciudadana Para ir a la toma Del poder Ya es Insostenible Es imposible Que el estado Violador de derechos humanos Logre un salario Que identifique A los trabajadores Porque No hay una producción Nacional Al país Está totalmente Quebrado Es imposible Que el estado De los derechos humanos Logre dar un salario Que identifique A los educadores Al gremio de la salud Es imposible Porque la inflación Inmediatamente Vemos como una vez más Gracias a la comunidad Internacional Que van a Cesar Van a seguir Las sanciones Con mucha firmeza Y el objetivo Tiene que ser La salida La renuncia De Nicolás Maduro Para que nosotros Como venezolanos Podemos reivindicar Que nuestros hermanos Venezolanos Puedan regresar Nuestro país Para que tengamos Un país Libre Bueno Pero ver acá Tú formas parte De la Alianza Nacional Sindical ¿Cierto Mario? Sí Yo soy delegado De la Asamblea Nacional de Trabajadores Asamblea Nacional De Trabajadores Esto que dices De ir por la toma Del poder Esto de forzar La renuncia De Nicolás Maduro ¿Es algo convenido En la Alianza Nacional de Trabajadores? Sí De la Alianza Nacional de Trabajadores Estamos por esa línea Y estamos tratando De convencer A los demás hermanos De la parte laboral Porque es que No vamos a lograr Nada No vamos a lograr Que el gobierno El Estado Y los derechos humanos Perdón Logre dignificar A los venezolanos Es imposible Y también estamos Tratando con los ciudadanos Porque esto es un problema De todos los ciudadanos No nada más De los trabajadores También de los ciudadanos Venezolanos Todos los ciudadanos Que nos estamos organizando Para ir En su momento A la toma Del poder Porque ya está bueno De que nuestras madres Venezolanas Sigan muriendo Que nuestros hermanos Venezolanos Sigan saliendo De nuestras tierras Más de 9 millones Así mismo A 100 metros No sé si tú El municipio Sucre De Petare Palo Verde A 100 metros De la estación Venezolanos Que viven indignamente Con casas De madera Y techos De plástico Porque es una realidad Que yo no entiendo Cómo hay personas Que dicen Que Venezuela Está cambiando Algo totalmente Falso Lo que está ocurriendo En el sistema De salud Es algo De probable Como están muriendo Nuestros hermanos Venezolanos Ahora José 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 Préstame atención Entonces Desde el gobierno Sus propagandistas Y seguramente Utilizando Esta conversación Entre nosotros Van a decir Ahí está la muestra Que ese movimiento Ciudadanos 21 de noviembre Es sedicioso Es golpista Está buscando El derrocamiento Del presidente Maduro Y está tratando De aprovecharse De las causas Que en justicia Pudieran tener Los trabajadores Por sus reivindicaciones Sociales Que se vieron Afectadas Por las sanciones Esto puede estar diciendo Inmediatamente Quien reponga Este video Para decir Ese movimiento Es un movimiento Terrorista Y sedicioso Responde A la gente Le decimos Primero No somos golpistas Tampoco Derrocadores Simplemente Un estado fallido No nos puede Dar un salario Digno No nos puede Mantener Porque aquí Simplemente Lo que se mantiene Son los enchufados Aquí lo que Cargan Los mejores vehículos Las mejores comidas Los mejores zapatos Los mejores pantalones Y la mejor vestimenta Son los enchufados El venezolano De a pie ¿Dónde está? El socialismo Lo tiene por el piso Dándole una miserable Bolsa Que es comida De tercera calidad Que es comida Que lo que te hace Es valnutrirte Porque no te alcanza No te alcanza Un enfermero En un hospital Te gana Treinta Y cinco dólares Veinte Vamos a redondearlo A veinte quincenal Eso no es nada Eso no es nada Entonces ¿Qué es lo que queremos? Que Maduro se vaya Aquí no estamos derrocando a nadie Porque el pueblo no lo quiere Cuando un pueblo No quiere A una persona Que esté ahí Usurpando ese poder Tiene que irse Y aquí no somos Golpistas Como ellos nos quieran llamar No somos golpistas Porque Venezuela Está pasando Por el desastre Que ellos mismos Realizaron Los hospitales ¿Cómo es posible Que una tomografía No vaya a un hospital Para un paciente Que valga Trecientos veinte dólares Y el sueldo mínimo Son ciento treinta Bolívares Que son treinta dólares ¿A dónde va el venezolano De a pie ¿A qué hospital? Porque todos los chavistas Van a clínicas Caracas Clínicas La Florida La Floresta A lo mejor es clínicas De Caracas Y el venezolano De a pie Yo no he visto Un chavista Metido en un CDI ¿A dónde van? Yo no he visto Un chavista Que lo atienda Un médico integral Estamos hablando De los que están arriba Apotentados Llenándose Los bolsillos De dinero ¿A dónde van? Bueno Deja esas interrogantes Flotando en el ambiente Estamos hablando Amigas y amigos Con José Cádiz Y Mario de Negris Ellos son integrantes Del Movimiento Ciudadano Veintiuno de noviembre Parece que el internet Les comenzó a fallar Nosotros vamos a hacer Una pausa Y ya venimos con más Tenemos más que conversar Con ellos Ya venimos Duélale A quien le duela